La cabeza de patrillo 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 Tanto desengancho en la cabeza Llevo de mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me llenaría al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Hasta de carrera, suena como la misma Un fin ha reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algún mirar me llenaría el domingo Yo me muevo entero y le voy a hacer Por una cabeza, todas las mil locuras Su boca que reza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No vuelvo a dormir, mil veces en la vida Para vivir Bebe Bebe En la cabeza Y que al regresar, parece que se van a olvidar Y al fin de ser mi mano, no sabe que no es nada Por la cabeza de mi vida, de mi vida De aquella coqueta y mi sueño, de mi amor Y al corazón, de mi amor, de esta mi vida De pa' en tu hoguera, todo mi querer Por una cabeza de mi vida, de mi vida Oye, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Por la temencia, borra la distancia, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida Para que vivir Cuantos desengaños, por una cabeza Yo por decir cosas, no vuelvo a insistir Pero si un mirar, me llegaría al pasar Su boca de fuego, te creo que quiero besar Hasta de carrera, si una plantita Un peina reñito, yo lo vuelvo a ver Pero si algo me acerque el domingo Yo me muevo entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza ¿Qué le voy a hacer? Baby